Autoridades de salud de la región de Antofagasta informaron sobre la situación actual de la ocupación de camas críticas disponible para la próxima temporada de invierno. Para nosotros como hospital es muy importante poder informar a la comunidad la apertura de estas camas en esta campaña de invierno. Por el momento durante este mes hemos logrado aperturar más de 36 camas de unidad de cuidados medios y además hemos aperturado 6 camas de paciente crítico. Esperamos durante las próximas semanas poder abrir 6 camas de pacientes críticos más y podríamos eventualmente complejizar 6 camas de UTI a UCI también. El director del hospital regional destacó que se ha garantizado una cantidad adecuada de camas críticas para atender pacientes durante la temporada de invierno. La posibilidad de poder recibir pacientes siempre están, las camas no son camas solo de la ciudad. Las camas críticas en particular funcionan a partir de un sistema que se llama UGCC que es de gestión de camas críticas que a nivel nacional y eso permite que nosotros si tenemos camas disponibles podamos recibir pacientes desde otras ciudades aledañas o de otras regiones más lejanas en el caso de que en esos lugares esté ocupada la disponibilidad de camas críticas. Sin embargo, también reiteró el llamado a los profesionales de la salud para que se sumen al equipo señalando una necesidad de mayor capital humano para enfrentar la demanda esperada. Y recientemente también presentamos una propuesta al ministerio para considerar la eventual apertura de camas para pacientes sociosanitarios preparando un escenario en que la campaña de invierno podría complicarse. No obstante lo anterior, señalar que si bien el protagonismo de la demanda en atenciones de urgencias sigue siendo relevante de las afecciones respiratorias, nos encontramos en estos momentos en una cierta tranquilidad respecto a la demanda asistencial. Esperamos por cierto que con toda la preparación que estamos haciendo podamos responder en las próximas semanas cuando se espera el pic de infecciones respiratorias. Por su parte, la Ceremi de Salud resaltó la importancia de la campaña de vacunación contra enfermedades estacionales, así como de seguir las recomendaciones generales para prevenir enfermedades durante el invierno. Lo ideal es que de acá a dos semanas más lleguemos al 85%, tengamos un invierno seguro para todos, así que les pido a todos acudir. Los vacunatorios de todos los EFAM están abiertos hasta las 7 y media de la tarde y los días sábados hasta las 1 y media de la tarde. Acudan, llevemos a los adultos mayores que tienen el mayor riesgo de agravarse y morir por esta patología. Enfatizó la necesidad de que la comunidad esté al tanto de las medidas preventivas y de la importancia de la vacunación para proteger la salud pública. Lamentablemente estamos con un problema de recursos humanos, hay escasez de horas médicas, así que llamamos ahí a todos los profesionales que se quieran sumar a esta campaña de invierno a apoyarnos, a poder complejizar estas camas para apoyar a la comunidad en esta campaña de invierno. Actualmente la ocupación que tenemos de camas en nuestro hospital es cerca del 90% en camas críticas, así que he llamado a la población ahí a apoyarnos en temas de cuidado también y de ocupar de manera eficaz los servicios de urgencias, cuidar a los SAPU, tratar de no gestionar la urgencia y sabiendo que nosotros estamos haciendo como hospital todas las gestiones para poder tener camas disponibles en caso de que los pacientes requieran camas de pacientes más críticos. Con estas acciones, las autoridades de salud buscan garantizar una atención adecuada y oportuna a la población durante la temporada de invierno, haciendo un llamado tanto a los profesionales de la salud como a la comunidad en general a colaborar en la prevención y el cuidado de la salud.